Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y esta es para que la escena Frevin y Gallo Fonderos al grito de guerra De un vez en YouTube Y si quieres cumbia Y te invitamos a que te suscribas En el canal de Conideros al grito de guerra Por YouTube Oye nada más que cumbión Quintana Música Punga de sabor Música 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 Grupo Quintana Música Música Música